Amigos de Referee, ¿cómo están? Un saludo, yo aquí recién acabando mi café. Normalmente no lo tomo tan tarde porque luego no puedo dormir. Seguramente los que no van a poder dormir esta noche son los aficionados a las chivas. ¿Por qué? Porque están haciendo muchas preguntas. Una, ¿por qué pateó Guli Peña o se lo hubiera pateado de otra manera? ¿Por qué no apareció Iván Bravo a pegarle esa pelota el hombre de experiencia? Porque quiero suponer que eso estaba hablado con Almeida, el técnico que hoy vio el partido desde la tribuna como estar suspendido. Porque el Guli Peña que había pateado en los últimos penales quedaron muchas preguntas en el aire. Lo que sí es que esta noche fracasó Chivas. Yo lo veo como fracaso y nada más. Que no me vengan con que Guadalajara ya había hecho demasiado, había llegado muy lejos. ¿Qué cumplió con el gran cierre del torneo? Sí, gran cierre del torneo, buenos partidos para finalizar el campeonato. Se alejaron del descenso y ojo, también tuvo que ver mucho la cuestión con que Dorados les ayudó en este aspecto. No quiero quitarle el mérito del cierre del torneo que tuvo el equipo de Almeida y sus dirigidos. Pero hoy, hoy fracasaron. Doble fracaso porque se pierde contra el rodeado privado y porque quedan eliminados de semifinales. Hoy no podemos decir y no podemos empezar a poner excusas. ¿Qué por qué la nómina de la América? ¿Qué por qué ya habían cumplido? No. Hoy se fracasó porque Chivas es un equipo grande del fútbol mexicano y perdió con el odiado, con el enemigo. Que no, nunca se quiere perder este partido. Hoy Chivas tuvo todo en sus manos. Con los pies de Guli Peña, para mí, marca el penal fallado de Guli Peña. El rumbo del partido mentalmente. Algarra también crédito a Nacho Ambriz, que la estrategia sin su mejor hombre sin nube esa fuerza, siguió siendo exactamente lo mismo. Un contragolpe, viene ejecutado, la entrada de Quintero Peralta y se acabó el partido. Paciente, inteligente, ese es el América de hoy en día. Guste o no, está siendo efectivo. Y el América está en semifinales y Chivas fracasó hoy en el Azteca. Espero que los chivas hermanos puedan conciliar el sueño. Hasta la próxima.